Bueno, buenas noches, un placer estar con ustedes, de verdad. Hoy fue un día lleno, full de proyectos y esto es lo bonito de este tipo de profesión. Y bueno, mi labor el día de hoy va a ser explicarles un poquito por qué es una excelente opción profesional, cómo les puede beneficiar y algunos conceptos básicos, verdad, en términos de proyectos, porque lamentablemente el tiempo no nos da para profundizar, pero para eso están los cursos, verdad, entonces para que lo tomen en cuenta. Así que entonces vamos a empezar. Bueno, primero que todo para contarles un poquito sobre mí, verdad, yo soy, mi nombre es Laura Mora, yo soy profesora de acá de la Academia de BLA, soy directora de proyectos, ya un poco más, creo que 10 años de experiencia, tengo una maestría en herencia de proyectos y también estoy certificada como PMP. He trabajado en proyectos tanto en telecomunicaciones, seguridad electrónica, también un poco de proyectos en el mercado asegurador, así que hay un poquito de todo, verdad, y por supuesto como educadora también he desarrollado proyectos enfocados en educación. Así que mi idea es, y lo que me gusta es compartirle un poquito a la gente esta pasión por el tema de proyectos para que entiendan un poco por qué es tan bonito y además todo lo que he aprendido en el camino y lo que seguimos aprendiendo, verdad, porque los proyectos son, este, todo un mundo bastante, bastante amplio. Y pues ahora, con la Academia, se me da esta oportunidad. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la gestión de proyectos. Nosotros acá en BLA, este, hacemos nuestros cursos basados en una gestión de proyectos de acuerdo al PMI, que es el Project Management Institute, y el PMP, que es, este, una certificación profesional, a la cual vamos, vamos ahorita a revisar, ok, a revisar de qué, de qué se trata un poquito. Ok, entonces para, para iniciar acá, siempre es importante entender un poquito qué es un proyecto, verdad, antes que todo. Porque a veces solemos confundir muchísimo un proyecto con una operación, verdad. Este, muchas veces nosotros trabajamos en cosas del día a día, y creemos que trabajamos en gestión de proyectos si no lo es, verdad. Entonces siempre es muy importante entender cuál es el concepto de un proyecto. Primero tenemos que entender que un proyecto siempre nace como una idea, verdad. Es algo, ya sea que una organización, pues se da, verdad, como una idea, algo que se quiere desarrollar, o por qué no, algo que nosotros mismos queremos emprender y queremos realizar. Muchas veces, inclusive, este, son proyectos sencillos, que no tienen tanta complejidad, por ejemplo, una boda, una fiesta, eso es un proyecto, o una idea que me va a generar cierta rentabilidad, verdad, o sea, un negocio que yo quiero desarrollar, o una organización que tiene estrategias a largo plazo, para las cuales tiene que desarrollar proyectos, verdad. Entonces siempre es importante entender que un proyecto va a traer un beneficio. Si no hay un beneficio, no tendría por qué realizarse, verdad. Entonces el beneficio no necesariamente tiene que ser un beneficio económico, que me dé rentabilidad, porque hay también proyectos de bien social que traen otro beneficio que no necesariamente es dinero, verdad. Pero obviamente en las organizaciones se busca que los proyectos vayan alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. Eso quiere decir que si una empresa, por ejemplo, tiene un plan estratégico de tener cierta rentabilidad, ciertas utilidades a 5, a 10, a 15 años plazo, todos los proyectos deberían de ir alineados a eso, verdad, a esa meta. Este, importante, verdad, que un proyecto tiene un inicio y un fin. Entonces si nosotros trabajamos en una operación, en algo del día a día, este, no estamos realmente haciendo un proyecto. Ahora bien, para desarrollar un proyecto necesitamos procesos que vamos a estar realizando con nuestro equipo de proyecto, pero si, por ejemplo, nosotros trabajamos, por ejemplo, en un call center y todos los días estamos atendiendo consultas de clientes, eso es una operación, eso no es un proyecto, verdad. Si nosotros estamos trabajando en facturaciones, en cosas que son del día a día, verdad, que realmente se repiten y se repiten y se repiten, eso es un proyecto, perdón, eso es una operación. Entonces hay que entender esa diferencia, porque si nosotros queremos dirigirnos a ese mundo, tenemos que saber también dónde estamos y a dónde podemos llegar. Entonces es importante tener eso claro. Un proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Entonces eso es lo bonito también, porque es bastante cambiante. Podemos ver algo crecer como directores de proyecto y como decir, esto lo construimos, acá está, lo entregamos y que venga otro nuevo, verdad. Entonces es realmente un mundo profesional muy dinámico, con muchos retos, eso sí les digo, pero muy, muy interesante. Entonces teniendo en cuenta ya y entendiendo ese concepto, podemos continuar y ver un poquito cómo define el PMI, el PMI que ahorita vamos a ver qué es el PMI, que es ese instituto que dicta todas estas reglas y estas buenas prácticas. Un proyecto, según el PMI, es un esfuerzo temporal y se lleva a cabo para crear un producto, servicio y resultado único. Eso quiere decir que no hay proyecto igual. No hay proyecto igual. ¿Por qué? Porque al final lo que pasa en el medio siempre va a ser diferente. Todos los resultados también van a ser diferentes, porque vamos a tener un camino recorrido totalmente distinto. O sea, yo no puedo pretender que por más de que yo haga 30 proyectos que son muy parecidos en el resultado que estoy esperando, que el resultado sea exactamente el mismo o que el proceso para llegar a eso sea exactamente el mismo. Tengo que entender que ahí va a haber siempre un montón de variables que me van a afectar y que tengo que manejar de diferente manera. ¿Para qué me sirve ese esfuerzo temporal? Bueno, ya sea para crear ese producto único, ¿verdad? Si yo estoy desarrollando un proyecto para crear un celular inteligente nuevo o para poner una funcionalidad nueva a ese teléfono inteligente, eso es un proyecto. Si yo quiero crear una función de negocio que brinde apoyo a ese producto, ¿verdad? De pronto crear un departamento de servicio al cliente. Ojo, que esa creación del departamento de servicio al cliente sí sería un proyecto, pero ya cuando el servicio al cliente esté funcionando, es una operación, ¿verdad? También puede ser un resultado único, ya sea un documento. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una tesis, eso es un proyecto. Tiene un inicio, tiene un fin, concluimos y ese documento, esa conclusión es un resultado de un proyecto. Y también puede ser una combinación de todo, ¿verdad? Porque de pronto vamos a hacer algo integral que pueda tener todos estos resultados que mencionamos anteriormente. ¿Por qué son importantes los proyectos? Bueno, los proyectos, como les dije, siempre se van a crear porque hay una necesidad, ¿verdad? Si no hay una necesidad, no debería de haber una razón por iniciar un proyecto, porque obviamente un proyecto lleva esfuerzo, lleva inversión, lleva recursos y no vamos a empezar un proyecto porque sí, ¿verdad? Buscamos un proyecto, desarrollarlo, porque vamos a satisfacer expectativas. ¿De quién? Ya sea de clientes, ya sea de una organización, ya sea de un grupo de personas, ¿verdad? Siempre vamos a buscar satisfacer expectativas. Vamos a tratar de ser un poco predecibles. ¿Por qué? Porque vamos a planificar. Siempre en proyectos se busca planificar, ¿verdad? Porque si no planificamos, vamos a hacer todo como en desorden y eso no debería de pasar en una gestión de proyectos. Buscamos posibilidades de éxito y a pesar de que un proyecto puede terminar no siendo exitoso, porque un proyecto se termina por varias razones. Se termina porque concluí con el objetivo, se termina porque ya no tengo presupuesto, se termina porque ya no lo necesitan. Hay muchas razones por las que se puede terminar un proyecto, pero yo voy a buscar como director de proyecto esas posibilidades de éxito y mi meta va a ser que todos los proyectos sean exitosos. O sea, que cumplan con criterios de éxito que ya fueron definidos con el cliente. Busca un proyecto, lanzar productos adecuados de acuerdo a las necesidades de negocio, resolver problemas, entonces si vamos, si tenemos un problema en una organización, alguna mejora que hacer, bien el director de proyecto y también va a ayudar a la organización a resolver eso. Responder a riesgos, hay que anticiparnos, qué es lo que puede pasar y muchas veces los proyectos nacen por esa razón. Para optimizar recursos, los recursos pues obviamente son limitados y lo que vamos a buscar es optimizarlos y siempre tratar de cuidar los recursos de la organización o mis propios recursos si es un proyecto que yo estoy desarrollando. Vamos a evitar sobrecostos, por eso tenemos que controlar el proyecto, tenemos que controlar que lo que planificamos en la medida de lo posible pueda ser cumplido y por supuesto evitar retrabajos y cumplir con los objetivos del negocio. Esa es la importancia de los proyectos en una organización y por eso es que en este momento estamos tan enfocados pues a esta carrera profesional, ¿verdad? Es por eso que todas las organizaciones en este momento buscan directores de proyecto porque de otra manera no se pueden cumplir los objetivos con claridad. Y esto es muy importante, ¿verdad? A veces me preguntan, bueno, pero ¿quién puede ser un director de proyecto? O sea, yo puedo ser solo si soy ingeniero. Hoy me preguntaron, por ejemplo, bueno, ¿cuál es tu carrera? Porque sos gerente de proyecto, me imagino que sos ingeniera, no necesariamente. Todos podemos ser directores de proyecto porque hay diferentes industrias en el mercado. Entonces, un médico puede ser un director de proyecto, una maestra, yo soy educadora de profesión y soy directora de proyecto, un arquitecto, un administrador de empresas, un veterinario, inclusive si ustedes no tienen una carrera profesional per se, pueden ser directores de proyecto porque recuerden que esto es una carrera profesional. Entonces, si trabajan en agronomía, si trabajan en el campo, lo que sea, porque en cualquier área se pueden desarrollar proyectos porque las necesidades son infinitas. Entonces, nunca crean que porque tal vez no tienen una carrera que va alineada tal vez a lo que tradicionalmente era una persona que podía ser director de proyectos, no lo puedan hacer. Y si no tienen una carrera profesional, tampoco crean que no lo puedan hacer porque sí se puede. Todas las personas en todo campo pueden ser directores de proyectos. Incluso, pueden ejercer como directores de proyectos en otras industrias, ¿verdad? Nosotros tenemos en gestión de proyectos una figura muy importante que van a ver siempre en repetidas ocasiones en los cursos que damos acá, que son los expertos. Y hay algo que se llama juicio de expertos. Entonces, quiere decir que si yo estoy trabajando, por ejemplo, Laura, ¿verdad? Que acá estoy, que sería esta maestra de acá, y estoy trabajando en un proyecto de arquitectura, tal vez yo no voy a tener el expertise que se necesita, pero voy a tener un experto que va a estar a mi lado para ayudarme a tomar las decisiones apropiadas. Entonces, podríamos desempeñarnos en cualquier industria. Obviamente va a haber industrias que prefieren una persona que tenga ya esa expertise para que pueda ser el experto y también el director de proyecto, pero esto no nos limita. O sea, nuestra carrera profesional no nos limita, porque ser director de proyecto ya es una carrera profesional. ¿Por qué es importante un director de proyecto en una organización? Bueno, una organización busca a esa persona que pueda ayudarnos a marcar objetivos claros, que tiene que saber a dónde vamos. Si yo no sé lo que voy a hacer, no lo voy a poder ejecutar. Entonces, es muy importante, muy importante que aprendamos nosotros como directores de proyecto a marcar los objetivos claros hacia dónde vamos. Vamos a controlar los costos. Bueno, ¿qué más importante, verdad? Hay algunos proyectos que se llaman restricciones. Ojalá tuviésemos nosotros la posibilidad de tener todo el tiempo que quisiéramos, de tener todo el presupuesto que quisiéramos para desarrollar un proyecto, de tener todos los recursos que quisiéramos, pero eso no existe. Son restricciones. Tenemos que, nos dan ciertas herramientas y eso tenemos que manejarlo y controlarlo. Los costos es una de ellas y por eso el director de proyecto tiene que manejar el presupuesto y en base a eso va a planificar el proyecto para no salirse de esas restricciones que nos dieron. Si el cliente necesita cumplir el proyecto en un tiempo establecido, me toca a mí como director de proyecto planificar esto. Ahorita voy a contestar estas preguntas que me están haciendo por acá. Vamos a terminar esta diapositiva y nos damos una pausita para contestar estas preguntas que me hacen por acá. Un director de proyecto adquiere recursos, no solo los adquiere, sino que los gestiona, los gestiona y los controla. Y como controlar, no quiero decir, verdad, que como suena, verdad, el jefe que anda ahí detrás, sino controlar quiere decir que yo tengo que asegurarme que los recursos estén disponibles, tengo que asegurarme de que haya suficientes recursos para ejecutar todas las actividades que tenemos que desarrollar para cumplir el proyecto. Y también vamos a distribuir las cargas de trabajo, verdad. Entonces ahí nos toca decir, ok, ¿quién hace cada cosa de acuerdo a la disponibilidad? Y un director de proyecto también monitorea líneas bases. Y las líneas bases de un proyecto es, cuando yo estoy planificando todas esas restricciones que les comenté, verdad, todo eso que tenemos limitado. ¿Qué fue eso? La asociación que se le pidió a dar un diario silenciándolo, sacando la jubilación. Mucha gente fue, por favor, 13.000, acabó en un diario de 80.000 y nunca les llegó. Listo, gracias. Entonces, vamos a tener que monitorear qué es lo que planificamos en efecto se cumpla, ok. Por acá me preguntan, ¿qué tipo de roles o puestos específicos desempeñan las personas con cero experiencia en desarrollo de proyectos? Por ejemplo, un recién graduado de dirección de empresas. Bueno, normalmente los roles para personas que están iniciando proyectos son como parte de equipo de proyecto, ¿verdad? Entonces, puede ser un analista de negocio, puede ser el encargado de ejecutar reuniones, puede ser la persona que se encarga de la parte financiera. Recuerden que un director de proyecto no trabaja solito, tiene otras personas que son las que ayudan a que eso se cumpla, ¿verdad? Entonces, normalmente una persona que está iniciando en proyectos no necesariamente va a ser el director de proyecto, pero puede ser parte de un equipo de proyecto. Y así es como vamos aprendiendo de gestión de proyectos y podemos ir poco a poco, poco a poco posicionándonos como directores de proyecto. Por acá me preguntan, ¿qué tipo de roles específicos desempeñan? Bueno, esta ya lo contesté. ¿Cuál es un ejemplo claro del día a día de un director de proyectos? Uy, eso sí está interesante. Porque, por ejemplo, vean que yo les cuento mi día de hoy, así como para ponerlo, porque a veces nos imaginamos que el día a día de un director de proyectos es estar en la compu haciendo cronogramas, ¿verdad? No, eso no es. Obviamente es una parte, ¿verdad? Yo tengo que planificar, tengo que hacer reuniones, pero el día a día de un director de proyecto es comunicar, es resolver conflictos, es coordinar, es dar seguimiento. Ese es más el día a día de un director de proyecto. Mi día a día, por ejemplo, hoy fue ir a revisar un proyecto que tenía que concluirse y se entrega mañana, por ejemplo, y entonces hasta me tocó ponerme a pintar. O sea, porque lo entregamos mañana y por ahí vi algo que estaba mal, me fui a comprar la pintura. O sea, como quien dice, nos metemos de lleno en todo lo que se necesite para que todo salga de la mejor manera. Eso es un director de proyecto, ¿verdad? O sea, ese que no solamente es el que manda, vea, este fulanito, vaya y me pinta esto, ¿no? O sea, nosotros nos metemos donde tenemos que entrarnos y así es como aprendemos. Eso es un director de proyecto. Entonces, el día a día es, mira, no me entendiste esto así, esto es así, fulanito, coordino, comunico. Dependiendo si son proyectos de campo, nos toca estar yendo y viniendo. Si son proyectos virtuales, pues probablemente vamos a pasar metidos en reuniones, ¿verdad? Pero siempre sí, sobre todo el 80% del día a día de un director de proyecto es comunicación. Porque somos el centro, o sea, somos el canal. Y si algo no se comunica claramente, algo hicimos mal. Me preguntan también por acá, ¿la distribución de cargas también es dependiendo de sus habilidades? Por supuesto. O sea, yo no puedo poner a una persona que no tiene habilidades en, no sé, en instalación de dispositivos electrónicos a poner a instalarme toda una, este, 100 dispositivos en una sucursal, por ejemplo, bancaria, no sé. Entonces, no, este, no podemos, para eso existen los roles y responsabilidades. Cada persona del proyecto va a tener un rol y una responsabilidad y en base a eso yo distribuyo las cargas de trabajo, ¿verdad? Todos tienen que tener la capacidad para ejecutar las tareas que yo les estoy asignando. Ok, por ahí voy creo que bien con todas las preguntas que me habían hecho. Entonces, vamos a avanzar acá. Qué importante, y eso lo puse grande. Un director de proyecto lidera el equipo. Queremos ser líderes. Ya no existe, ya no existe el tema del jefe, del que manda, del que fulanito, hágame esto, este, del que controla. Eso ya no existe. La nueva tendencia es ser líderes. Me imagino que lo han escuchado, pero suena muy bonito en papel, pero es más difícil hacerlo en el día a día. Entonces, vamos nosotros de la mano con el equipo. Tenemos que involucrarnos en absolutamente todo. No podemos solo estar, este, imaginándonos que estamos acá y todo el equipo está abajo. No, no. Ahora somos, somos parte del equipo y con el liderazgo es como vamos a lograr los objetivos. Este, conociendo a mis recursos, sabiendo cuáles son sus necesidades, cómo los puedo ayudar, qué es lo que está pasando, resolviendo conflictos, siendo conciliadores. De esa manera, logramos que las cosas funcionen mejor. Un director de proyecto analiza riesgos. Hay que anticipar. Este es un momento de, en las organizaciones, donde el riesgo es sumamente latente en todo momento. O sea, y en este caso, bueno, poniendo el ejemplo, el claro ejemplo del COVID, bueno, nos toca analizar cómo nos puede impactar en nuestros objetivos de negocio, ¿verdad? Entonces, aquí toca, bueno, tal vez trasladar todo a que sea un poco más virtual, ¿verdad? O sea, qué pasa si un miembro del equipo se enferma, ¿verdad? O sea, muchísimas cosas que tengo que tomar en cuenta. Y el análisis de riesgo es mucho, mucho responsabilidad del director de proyecto. Gestionar la comunicación, que es lo que les digo, 80% del día pasamos en eso. Ok, necesito que todo el mundo sepa esto. Envío correos, hago comunicaciones, reuniones, minutas. Eso me toca realizarlo como director de proyecto y diseñar estrategias que me lleven a cumplir mis objetivos. Me va a tocar también resolver conflictos. Antes se decía que los conflictos no deberían de pasar y que si pasaban conflictos en un equipo de proyecto, probablemente era porque el director de proyecto estaba haciendo mal las cosas. Ahora la tendencia es que los conflictos son inevitables porque todos somos individuos y somos diferentes. Entonces, yo no puedo pretender que en un proyecto todo el mundo piense igual, todo el mundo siempre quiera hacer lo mismo y que es simplemente una felicidad constante y absoluta. Eso no existe, ¿verdad? Obviamente me va a tocar resolver constantemente conflictos con un ganar-ganar, ¿verdad? O sea, te ofrezco esto, pero ¿qué te parece si lo hacemos así, verdad? Diferentes estrategias, pero los conflictos son inevitables y más bien los conflictos me van a generar crecimiento y lecciones aprendidas en un proyecto. Me toca como director de proyecto asegurar la calidad y ojo aquí con el concepto de calidad porque tal vez pensamos como calidad algo que sea superior al estándar y no necesariamente el PMI define la calidad como la medida en que se cumple con los requisitos. Entonces, si un cliente me está pidiendo requisitos específicos y yo cumplo con ellos, ya estoy cumpliendo con la calidad. Diferente es que me pidan un grado de calidad superior, ¿verdad? Donde ahí sí puedo ofrecer funcionalidades superiores. Pero ya solamente cumplir con los requisitos, eso ya es cumplir con la calidad de un proyecto también. Ok, dice Fabián que si en esta carrera se ve el árbol de problemas y el FODA. Bueno, por ejemplo, el FODA tal vez no tanto, ¿verdad? Porque el FODA más que todo sería, digamos que iría enfocado como al análisis de riesgo, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Iría alineado al análisis de riesgo porque los riesgos no solo se tienen que ver con algo negativo, sino como oportunidades también. Entonces, cuando estamos gestionando el riesgo de un proyecto, cuando estamos planificando, tenemos que pensar cuáles son mis amenazas y también cuáles son mis oportunidades. Por ejemplo, también ahorita con la pandemia, hay muchas organizaciones que se vieron beneficiadas porque encontraron una oportunidad de negocio. Entonces, dijeron, bueno, aquí la cosa es aprovecharnos. Entonces, por ejemplo, todas estas organizaciones que están desarrollando las vacunas, pues si lo vemos en un tema económico, sí están haciendo un gran negocio. El árbol de problemas sí se utiliza también para gestión de adquisiciones, ¿verdad? Digamos que se ve no específicamente como un tema, sino que son herramientas. Hay algo importante en proyectos que se llaman herramientas y técnicas, que es de qué manera logro objetivos específicos, ¿verdad? Entonces, se ve de una manera indirecta, pero sí, sí se ven un poquito esos temas específicos que menciona Fabián. Bueno, me dice Moiso, profe, ¿qué tanto se desarrolla la visión personal como grupal en el curso respecto a la resolución de conflictos? Bueno, hay un capítulo específico del PEMBU, que es el libro en el cual nos basamos, que es el libro que tenemos que andar siempre bajo el brazo cuando somos directores de proyectos, donde vamos a ver gestión de recursos y vemos un poquito también cómo se... herramientas y técnicas para resolución de conflictos, ¿verdad? Para diferentes también visiones de cómo trabajar con personas en un equipo de proyecto. Ok, Omar, eso que preguntas es muy interesante y ya casi voy a llegar ahí. Ya casi vamos a llegar a cómo se está involucrando ya a Gile en esta metodología de PEMBU que sí se conocía como Matt Reed. Ya voy a llegar ahí entonces para contestar tu pregunta. Ok, importante, ¿por qué ser un director de proyecto? ¿Por qué queremos ser director de proyectos y dirigirnos a esto? Bueno, vamos a aprender a gestionar cambio e innovación y aquí es donde viene un poco lo que Omar dice, que ahorita voy a explicar este cambio que está sufriendo el PMI, donde tal vez éramos un poco más rígidos y ya vamos a ser un poco más flexibles y dirigidos al cambio. Como directores de proyectos vamos a aportar un valor tangible e intangible a la organización, o sea, vamos a desarrollar algo que va a tener un valor en la organización y que se va a ver, se va a percibir, ya sea en temas económicos o en temas de mejoras de procesos, dependiendo de cuál sea el objetivo del proyecto. Aumentaremos nuestro valor profesional, porque si queremos desarrollar una carrera profesional, esto es una muy buena opción actualmente. Conseguiríamos una mayor estabilidad laboral. Sinceramente, hay muchas, muchas ofertas en la actualidad con respecto a dirección de proyectos y, por ejemplo, en lo personal, yo les cuento que durante esta pandemia yo perdí mi trabajo, digamos que como en marzo y, bueno, era inevitable, ¿verdad? Una línea de negocio que se vio muy afectada por la pandemia, pero fue muy, muy sorprendente la rapidez con la que yo logré recolocarme en el mercado y es porque es una carrera que tiene mucho auge en la actualidad. Entonces, se los cuento porque de verdad yo lo viví, o sea, hay muchísimas oportunidades de colocarse y, sinceramente, creo que es una muy buena opción para estabilidad laboral. Vamos a lograr elevar el perfil de la empresa también, sobre todo si cuentan con directores de proyectos con experiencia amplia, ¿verdad? Siempre, a veces hay empresas que participan en licitaciones donde piden directores de proyectos con cierto perfil y, pues sí, ganaríamos más dinero. O sea, es una carrera que está muy bien pagada y que en realidad es una muy buena opción profesional. Ok, voy, dice Oscar que no puede escuchar, no sé si todos los demás me pueden escuchar, no sé si será un problema de audio que puede tener él. Ariel dice, el director del proyecto crea el proyecto, solo lo lidera. Hay una figura que se llama el patrocinador, ¿ok? El patrocinador es el que decide cuál va a ser el proyecto. Entonces, nosotros vamos a tener cuando iniciamos el proyecto un documento que se llama el acta de constitución. Y el acta de constitución es como el por qué nace el negocio, ¿verdad? Ese por qué nace el negocio lo hace el patrocinador. El patrocinador me dice, yo quiero hacer este proyecto porque esta es la necesidad, este es el presupuesto, este es el tiempo en el que yo espero que se tenga. Y el director de proyecto, si bien es cierto, no es necesariamente el que realiza ese documento, tiene que tomar ese documento y planear todo el proyecto. O sea, lo desarrolla, lo planea, lo ejecuta, lo monitorea, controla y lo cierra, ¿verdad? Pero no necesariamente la idea de negocio viene del director de proyecto. Nace por el patrocinador, que el patrocinador puede ser el gerente general de la empresa que quiere un proyecto para hacer una mejora, puede ser mi cliente que me está pidiendo un proyecto para crear un producto, ¿verdad? Pero yo como director de proyecto sí lo tengo que desarrollar. Me pregunta Alexander si alguna vez he pensado en emprender. Por supuesto, yo creo que al final todos nosotros pensamos en eso. Ya lo he hecho, también he emprendido. Y también lo hago actualmente con consultorías en proyectos. Pero bueno, sí, por supuesto. Y muchísimas ideas que a veces por tiempo no tenemos. Pero sí, ya lo he hecho, ya emprendí. Y bueno, fue bastante interesante. Y definitivamente el saber de gestión de proyectos ayuda muchísimo. Entonces, un director de proyecto tiene que manejar muchísimos factores importantes como, por ejemplo, el alcance de un proyecto, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que quiere ese cliente? ¿O qué es lo que quiere mi patrocinador? Yo soy el que me encargo de limitar esos límites de hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? Porque si bien es cierto, van a haber cambios en el camino. Sí tenemos que cumplir un objetivo claro. Obviamente todo eso me va a llevar a desarrollar un cronograma donde yo voy a asentar las bases que necesito para poder cumplir con ese objetivo mediante actividades que tienen que ser ejecutadas por el equipo de proyecto. Me toca también controlar costos, ¿verdad? Definir un presupuesto que probablemente me lo va a definir mi patrocinador, ¿verdad? Pero yo tengo que lograr que ese presupuesto me calce para cumplir esos objetivos. Y voy a tener que alinear ese proyecto a los estándares de calidad que me defina mi cliente o mi patrocinador. Me va a tocar gestionar riesgos porque los riesgos son inevitables. A veces se materializan, a veces no. Y las comunicaciones que son súper parte importante de la gestión de un proyecto. Entonces, esta institución que yo les digo, que es la que dicta todos estos lineamientos, se llama el Project Management Institute, ¿ok? Y esta organización es una organización sin fines de lucro. Es muy interesante porque de hecho trabajan muchísimos voluntarios en todo el mundo y son los que han desarrollado todas estas buenas prácticas pues a través del tiempo, ¿verdad? No es algo que sucedió solo recientemente. Entonces, esta organización lo que hace es ofrecer una capacitación y certificación en gestión de proyectos y nos está siempre informando a los directores de proyectos sobre las tendencias de la industria. Sirve a más de 2.9 millones de profesionales en toda la industria y hay inclusive 500.000 miembros en 208 ubicaciones en todo el mundo. Entonces, otra cosa, si somos directores de proyectos, podemos hacerlo en Costa Rica y en cualquier parte del mundo. Es una profesión mundialmente reconocida. Este, si ustedes hablan con cualquier persona que no necesariamente viva en Costa Rica, van a saber de que esto pasa aquí, pasa en todo el mundo, ¿verdad? Este, hay dos certificaciones específicas. Nosotros en BLA damos el curso de gestión de proyectos. Entonces, no necesariamente todos los que lleguen el curso tienen que certificarse. Ustedes pueden solamente querer como empezar ese mundo, aprender, ¿ok? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, puedo llevar un curso de dirección de proyectos que de todas maneras iba a ser siempre muy beneficioso en la parte profesional y puedo decidir si me quiero certificar o no, ¿ok? Entonces, hay dos certificaciones importantes que son la del PMP y la del KPM. Hay muchísimas más que al PMI, pero estas son las que trabajamos acá en BLA. Entonces, PMP son las siglas para Project Management Professional, o sea, Profesional en Gestión de Proyectos. Y KPM son las siglas para Certified Associate in Project Management, que es como un técnico en gestión de proyectos. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita vamos a ver, pero una me certifica que yo soy profesional en dirección de proyectos y la otra me certifica que yo estoy empezando, o sea, que tengo las capacidades técnicas y teóricas para empezar esa carrera de dirección de proyectos. Por acá voy a contestar unas preguntitas que tengo aquí. Dice Adriana, ¿qué pasa cuando no se tiene experiencia, ya que por lo general ahora se toma en cuenta, más allá de lo académico, que si es la experiencia, ¿cómo se ve el mercado laboral desde ese ámbito? Pues bueno, yo creo que Adriana, obviamente todos estos términos de salarios que vamos a ver ahorita, sí se dirigen un poco más a las personas que tienen experiencia, pero siempre hay que empezar por una, ¿verdad? Por el principio. Entonces, yo por ejemplo, yo empecé sin experiencia y empecé a manejar proyectos muy pequeños, donde tal vez en ese momento no tenía todavía la experiencia que tengo ahora ni tal vez tampoco el currículo, porque eso se va construyendo con los años. Entonces, cuando no tienen experiencia, se puede empezar por este técnico, ¿verdad? Donde pueden empezar a involucrarse en proyectos, no necesariamente como directores de proyectos, pero sí pueden empezar teniendo un rol significativo en el proyecto y aprendiendo. Entonces, empezamos como técnicos y ahí es donde vamos ganando experiencia para poder lograr tener ya una dirección de proyectos. Dice Joseph, me falta un año para PMP, cumplir requisitos, me espero, saco el KPM. Pues yo creería que es una buena idea sacar el KPM, porque es el principio y también tiene valor profesional, ¿verdad? Una vez teniendo el KPM, de todas maneras, ya al año puedes aplicar también para el PMP. Entonces, también teniendo el KPM, es mucho más fácil que te aprueben los requisitos para poder aplicar al examen PMP. Entonces, creo que también es una buena opción empezar por el KPM. Dice Alejandro, yo soy ingeniero industrial y quiero saber cómo me ayudaría esta certificación. Bueno, Alejandro, ¿por dónde empiezo? ¿Verdad? O sea, vamos a avanzar y vas a ver qué importante, pero lo primero es cómo te va a abrir las puertas en temas de laborales y en posiciones en general, ¿verdad? Porque como ingeniero industrial puedes trabajar en muchísimas industrias, no necesariamente en producción necesariamente, pero yo creería que definitivamente en términos laborales como de salario te sería muy útil, pero no solo eso, sino para complementar tu carrera y saber estas buenas prácticas que te van a permitir aportar valor a una organización. Dice, ¿con este curso se puede optar por el PMP en forma inmediata sin tener experiencia? No, el PMP solamente si se tiene experiencia, ¿verdad? Entonces, no es solo el curso. El curso es una herramienta y es un requisito, pero no se puede, ¿verdad? Sin la experiencia del PMP, definitivamente no, ¿verdad? Se busca porque es lo que quiere el PMI, es decir, ok, usted es profesional y yo lo voy a certificar mediante un examen. Dice Marvin, ¿cuál es más utilizado, PMP o PRINCE? El PMP definitivamente tiene más valor en el mercado. De hecho, el PRINCE yo creo que ya casi no se usa muchísimo. El KPM, entonces, como les dije, es un técnico, estamos aprendiendo, estamos empezando ese mundo de proyectos. Cuando empezamos de cero, empezamos con KPM o simplemente podemos empezar con un curso como este que damos acá en la academia, ¿verdad? Que de igual manera vamos a ver certificados, son certificados de participación que después también ustedes pueden utilizar para aplicar a estas certificaciones. Y luego está el PMP que ya sí, como les digo, certifica que ustedes son profesionales en proyectos y ahorita vamos a ver un poco cuáles son los requisitos, porque sí los hay, ¿verdad? No es cualquier persona que puede certificarse como PMP. Y si ustedes solamente quieren tener un aprendizaje general de proyectos, que son muchísimos los estudiantes que solamente quieren aprender y es totalmente válido, ya sea para proyectos personales, ya sea para empezar este camino de dirección de proyectos, para ver si me gusta, para aprender un poquito, para complementar mi carrera profesional, también podemos hacerlo, ¿verdad? Un aprendizaje general que vamos a tener, que nos va a dar una visión bastante amplia de lo que es la dirección de proyectos. Bueno, ¿por qué certificarse? Si ustedes ya ven que por ahí que tal vez sí cumplen con los requisitos, o quiero cumplir con los requisitos, quiero empezar ese camino, bueno, les voy a contar por qué es importante. Aquí esta tabla, de hecho la postea el PMI, donde hacen estudios anuales sobre los salarios con las personas que tienen certificaciones PMP y vean que Costa Rica está colocada entre uno de los primeros lugares de mejores pagados en directores de proyectos y vean que inclusive, si vemos a la primera columna, un director de proyectos certificados como PMP está ganando aproximadamente $42,000 dólares al año. Pero también eso va a depender de los años de experiencia porque obviamente entre más años de experiencia tenga, más dinero puede ganar. Pero ojo con esto, menos cinco años de experiencia o cinco son $39,000 dólares, de cinco a diez $46,000 y más de diez años hasta $50,000 dólares. Pero aún así, una persona no certificada que ya se desempeña como director de proyecto, que pasa mucho, puede ganar hasta $31,000 dólares al año. Entonces vean que hay acá en Costa Rica una ventaja sobre una persona que no está certificada a una que sí lo está de hasta el 35% en bandas salariales. Entonces es bastante la diferencia. Y esto también se toma de ese estudio que hace el PMI y el salario en directores de proyectos en promedio en Costa Rica anda aproximadamente en 22 millones de colones al año, ¿verdad? ¿Dónde? Pues ahí siempre sí hay este hay un poco de diferencia en términos de años de experiencia. Hay industrias que pagan más, otras que pagan menos, pero por ahí anda la cosa y por eso también pues es una excelente es una excelente opción laboral. Este Omar no, pero te lo voy a conseguir las estadísticas de hecho si vas a la página del PMI sí puedes ver todas las estadísticas de todos los países entonces te invito a que te metas en PMI.org y ahí puedes ver las estadísticas de todos los países no solamente Costa Rica. Un técnico en dirección en dirección de proyectos pues obviamente va a ser un salario menor pero yo diría que podrían dar tal vez entre 2.000 2.500 dólares podría ser una banda apropiada para alguien que está empezando en dirección de proyectos y también depende muchísimo de otras variables ¿verdad? Pero podría ser un rango aceptable este. Ok vamos entonces a continuar este por acá también vamos a ver otros otros términos salariales donde personas que tienen una estos millones de colones que tienen una certificación PMP obviamente van a tener un salario mayor a personas que no tienen una certificación y pensemos en una persona que no tiene una certificación PMP pero tal vez puede tener un KPM y un poco de experiencia y puede ganar hasta este digamos 18 millones de colones al año por ahí puede ser un promedio que si lo sacamos en dólares creo que puede andar parecido al este monto que yo le di al compañero que consultó importante esto dicen muchas personas acá en Costa Rica que digamos que la carrera profesional que tienen en la organización a veces no es muy informal vean que la primera dice si está claramente definido o sea yo tengo un contrato firmado que soy el director de proyecto eso lo dice el 40% de los directores de proyecto en Costa Rica pero vean que un 39% dice este si soy director de proyecto pero informal o sea mi posición mi puesto no se llama así verdad muchas veces no tenemos ese puesto específico o sea no no lo dice mi posición pero somos directores de proyecto sin sin que sea formal y un 18% dice que ni siquiera este o sea no es formal ni informal o sea hago cosas de dirección de proyectos pero ni lo soy y un 3% ni siquiera sabe entonces vean que todavía también falta muchísimo ahí de este de que ya muchas organizaciones lo formalicen como una carrera profesional y aquí entramos en lo que me preguntaban este sobre sobre ágiles si este es un monto de técnicos es anual dice este Alfonso soy de Colombia pero si viajar a otro país como Costa Rica podría ejercerlo si está certificado como PMP es mundial o sea es válido mundialmente esta certificación la puedes te la van a reconocer aquí y te la van a reconocer en Australia y te la van a reconocer en Estados Unidos donde sea es una certificación reconocida mundialmente el curso que damos no es la certificación ¿verdad? eso es importante nosotros damos un curso que los prepara para esa certificación y ustedes tienen tienen que aplicar con el PMI a la certificación eso también me lo está preguntando Andrés ¿verdad? este el curso todas las academias esta y todas las academias que lo dan preparan a la persona para que la persona vaya y haga la certificación con el PMI ¿por qué? porque la certificación solo la emite el PMI ¿verdad? ninguna otra academia está este digamos autorizada para emitir un certificado de PMP o de KP entonces por ahí para que lo tomemos en cuenta con muchísimo gusto entonces lo que me decían es bien interesante porque este por ahí me dijeron y yo creo que fue no sé si fue Omar sobre ¿verdad? que a veces el PMI el PMP es como como rígido ¿verdad? y sí sí lo era sí lo era inclusive en el pasado cuando yo hice el examen los cambios eran como mal vistos o sea no podía cambiar nada todo lo que yo planeaba tiene que ser así cumplido ¿verdad? así como al pie de la letra eso ya no existe eso ya no existe estamos en un mundo que cambia constantemente ¿verdad? y ahora este el PMI lo que está haciendo es adaptándose a eso ¿cómo es el enfoque actual ahorita? bueno este gestionamos alcance cronograma calidad costos riesgos recursos comunicación adquisiciones todo eso integrado ¿verdad? tenemos el enfoque actual es un enfoque más predictivo donde yo planifico y ejecuto ¿verdad? este hago predigo ¿verdad? lo que va a pasar en el proyecto este y eso tal vez no es la realidad entonces de ahí nacen todos estos enfoques ágiles que eran los que comentaba el compañero que este son enfoques que perdón son enfoques que este bueno y por aquí vemos un poquito también el enfoque actual ¿verdad? que es que inicio planifico ejecuto control y luego cierro proyecto y esto se puede dar en fases todas intervienen entre sí ¿verdad? pero ahora nace con todo este tema del cambio de la innovación un enfoque más ágil y un ejemplo de ellos es el scrum ¿verdad? donde yo no planifico y después hago fases para desarrollar un resultado sino que hago iteraciones que en inglés se le llaman sprints entonces ¿qué es lo que pasa? veamos cada sprint como un planeamiento pequeñito ¿verdad? o sea yo lo que hago es definir qué es lo que quiere el cliente ¿verdad? y mediante iteraciones voy mejorando las funcionalidades hasta tener un resultado final que va a ser el producto final ¿qué es lo que pasa? en los enfoques ágiles estoy abierto al cambio ¿verdad? puede ser que mi cliente o sea quiera algo diferente de lo que yo estoy proporcionándole o tal vez no entendí bien lo que quería ¿verdad? o sea hay muchos temas o siendo un mundo de tecnología este pudiese ser de que de pronto hubo un cambio tecnológico o sea tengo que adaptarme y eso es lo que pasa ahora por eso nacen los enfoques ágiles ¿qué está haciendo el PMI? está combinando ambas cosas buenas prácticas que ya venían con ahora este enfoque futuro que es más ágil ¿verdad? donde donde trabajamos todos juntos no hay una jerarquía vamos haciendo repeticiones hasta tener un resultado una funcionalidad que el cliente quiere importante cada sprint tiene una funcionalidad algo que es funcional para el cliente bueno ya casi vamos entonces cerrando el enfoque futuro del PMI ¿verdad? y como esta certificación de PMP es básicamente estos que son los principios y en esto va a estar basado el nuevo PMBOOK que sale en enero son 10 10 principios principales que es un director de proyectos que sea dirigente que sea respetuoso construir una cultura de responsabilidad involucrar partes interesadas centrarnos en valor y reconocer y responder a las interacciones motivadores influyentes adaptarnos según el contexto incorporar calidad en procesos abordamos según la complejidad del conocimiento las oportunidades y amenazas y permitimos el cambio para lograr el estado futuro previsto aquí se me repitieron estas dos ya para ir cerrando nada más lo que me preguntaban los requisitos para obtener la certificación del PMP si son cuatro años de experiencia perdón un título de cuatro años o sea tener un título universitario o y al menos tres horas liderando proyectos perdón tres años o sea cuatro mil quinientas horas ojalá fueran tres horas y un diploma de secundaria por eso les digo que no necesariamente tienen que tener una carrera profesional si tienen siete mil quinientas horas liderando proyectos la certificación se renueva cada tres años por mediante este PDUs que se pueden hacer este capacitaciones lecturas este asistir a seminarios todo eso nos ayuda para renovar la certificación y el examen de certificación del PMP si son doscientas preguntas son cuatro horas y este bueno es un examen bastante complejo por eso es necesario prepararse y tener una guía el del KPM son ciento cincuenta preguntas y en el curso si también hacemos un examen final dependiendo de qué es lo que ustedes quieren quieren lograr bueno muy importante porque en BLA bueno este los profesores son profesionales certificados y con experiencia este en mi caso pues trato de transmitir todo el conocimiento que puedan mis alumnos somos obviamente una modalidad virtual la certificación tiene una gran oferta laboral tratamos de diseñar los cursos según las últimas tendencias del mercado tratamos que las clases sean lo más dinámicas posibles en la medida de lo posible verdad el tema virtual este ahora es la nueva moda y bueno siempre es importante tratar de que sea así y bueno por supuesto porque lo pueden hacer desde la comunidad de la casa o del bus o de donde sea que estén verdad entonces eso sería lo que yo tenía este importante verdad vamos cerrando año piensen piensen en esto y ojalá pues nos veamos en enero empezando este este reto que estoy seguro que muchos quieren alcanzar vamos a ver este nada más no sé si voy a leer las últimas preguntitas que tienen acá a ver a ver por donde quedé la certificación del KPM anda aproximadamente ya les cuento creo que anda como por 250 300 dólares la certificación del KPM específica verdad como les digo una cosa es el curso otra cosa es la certificación el director del proyecto nunca tiene un trabajo fijo en una empresa fija no sí claro que sí o sea porque hay empresas que son proyectizadas y trabajan solo con proyectos entonces es una necesidad constante sí hay un trabajo fijo siempre hay otros trabajos que son por proyectos eso sí verdad hay las dos cosas cuando se actualiza este en enero ya este empiezan los nuevos contenidos el PMI no ha sacado nada todavía entonces estamos todavía con el contenido actual pero ya en enero como academia nos empezamos a actualizar con el contenido que el PMI vaya lanzando el porcentaje de aprobación de los estudiantes que estudian con BLE bueno esa es una pregunta bastante interesante este curso es relativamente nuevo en BLEA verdad en realidad yo lo inicié y ya tengo estudiantes que están en este momento aplicando verdad muchos de los estudiantes todavía no han aplicado la certificación entonces pues yo espero que sea bastante alto y ya estos datos los vamos a tener a futuro porque ya estamos empezando a certificar estudiantes ¿cómo hace uno para aprobar que tiene esa cantidad de horas en proyectos? este hay que llenar una documentación y tiene que haber una persona que fuese su supervisor o su jefe en el pasado y que pueda aprobar en caso de que la auditen porque no siempre auditan que en realidad esas horas son verdad o sea si existieron el costo del curso se los van a estar enviando para los que estén interesados los requisitos para certificación KPM solamente el curso no necesita ningún requisito adicional cómo se comproban las horas hay que llenar una documentación como les dije y el número de contacto bueno a mí me pueden contactar igual les van a estar enviando la información y si necesitan contactarme directamente por ahí les pueden consultar a los asesores para que me puedan contactar y ellos les pueden dar mi correo y me pueden enviar un correo ahí el curso será enfocado en los nuevos cambios exacto si Omar vamos a hacer un rediseño del curso para que ya sea enfocado en esos cambios como te digo esos cambios no han sido lanzados todavía no hay un Pembook aún en el mercado pero nosotros vamos siempre alineándonos a ese cambio bueno eso sería de mi parte de verdad es un placer haber compartido con ustedes esta noche y bueno si tienen más dudas los asesores de BLA los van a estar atendiendo y de mi parte pues bueno un placer y si tienen más preguntas pues también por acá voy a estar no sé qué se me hizo el compañero no sé qué se me hizo Gracias por ver el video.